Bueno, mucha gente quiere tener a uno de estos gigantes. Tengan paciencia mientras enfoco por la luz del sol. Pero hay un enorme problema al tener amazonas grandes de las cabezas azules y amarillas para arriba. Eso incluye a los guacamayos. Y a las cacatuas grandes también. ¿Cuál es el problema? Pues ese es el problema. El que ustedes están viendo. Un guacamayo adulto fácilmente destruye todo lo que se le pone por delante, como podemos ver. Prácticamente son capaces de romper ladrillo, romper cemento, entre otras cosas. Así como lo están haciendo Junior y Sophie, que son las dos bellezas que están ahí. Que prácticamente ya dañaron el techo, que se usa para los perros, que es donde están parados. Y por culpa de estos dos gigantes, los inquilinos que estaban en esa pieza, se fueron. Obviamente no se aguantaron a estos dos. Y obviamente como no les pueden hacer nada, porque se meten en problemas conmigo, pues simplemente se fueron. Eso sí, podemos ver que en la estructura de los ladrillos, hay ladrillos que les faltan pedazos, porque las guacamayas se los han quitado. Y aquí concluyo con esto, que un amazonas grande o un pisqueático de este tamaño fácilmente tumba una casa. Peor si son de madera. Y las de ladrillo y cemento tampoco se salvan. Ellos con su fuerte pico, pueden romper ladrillo y concreto y cemento como si no fuera nada. Simplemente le dedican tiempo y así van. Así como estos dos. Eso sí, a veces lo hacen, como había mencionado antes, para buscar minerales, pero muchas veces solo lo hacen por puro impulso y destrucción. Por eso me toca echarles agua para intentar reperlerlos un poquito. Aunque eso ya realmente no sirve de mucho, ya que son loros del trópico y están acostumbrados a estar mojados. Por lo tanto el agua ya no sirve. Y el proceso de la destrucción de la casa continúa a un ritmo bastante acelerado. Porque así como van, van a tumbar una pared y se van a meter al segundo piso, que eso ya es otra casa, prácticamente. Obviamente el agua pues las inquieta un poquito, pero no mucho realmente. Ya que apenas me vaya, seguirán destruyendo todo, irónicamente. Por eso tiene que empezar muy bien a tenerlas.